Dice, una partícula de masa 0,2 kg describe un movimiento armónico simple a lo largo del eje X, de frecuencia 20 Hz. Dice, en el instante inicial la partícula pasa por el origen moviéndose hacia la derecha y su velocidad es máxima. O sea, ¿qué te está diciendo? Que en el instante inicial, su velocidad es máxima. En otro instante de la oscilación, la energía cinética es 0,2 julio y la energía potencial es 0,6 julio. En otro instante, la energía cinética es 0,2 y la energía potencial elástica, yo le voy a poner, es sub K, es 0,6. Entonces yo. Tengo que saber, tengo que identificar la amplitud, si pones seno, coseno, W y la fase si tiene. Tengo que saber un montón de cosas. Aquí no sé si va el seno o el coseno. La W es fácil, porque la W es 2pi partido el periodo o 2pi por la frecuencia. Y como tenemos la frecuencia, 2pi por 20 es 40pi. Ya no se me ha quitado una cosa encima. Necesito saber si es seno o coseno. Dice que en el instante inicial, su velocidad es máxima. Si su velocidad es máxima, es que está pasando por el punto de equilibrio. Bueno, entonces la fase tiene que ser 0. ¿Lo ve o no? No. No. La X hemos dicho que es así, el seno. Vamos a suponer que es el seno. Y la velocidad da la derivada del seno, que es el coseno. La velocidad cuando es máxima, aquí y aquí. Cuando la velocidad es máxima, la fase es 0. El ángulo es 0. Entonces la fase es 0. Si cojo el seno y la fase es 0. Entonces ya me quito de aquí. Este seno. Y este es 0. Si te hubiera dicho que la velocidad es mínima, ¿qué hubiera sido? Si te hubiera dicho que la velocidad es mínima. Uno se me dice no. ¿Cuándo la velocidad es mínima? La velocidad es mínima aquí. Entonces en el instante inicial estaría aquí. Y la fase sería pi. ¿Lo ve o no? Porque esto es 0, pi medio, pi, 3pi medio y 2pi. Y si te hubiera dicho que la velocidad es 0, podrías haber usado el coseno. Porque te hubiera empezado aquí. O usar el seno y poner que la fase es pi medio. Yo prefiero usar siempre el seno y calcular la fase. Si te dice que la velocidad es máxima, aquí. Si te dice que la velocidad es mínima, la fase es pi. Si te dice que la velocidad es 0, digo... Espérate. La fase es pi medio. ¿Vale? Ahora. Ya lo tengo todo. ¿Qué me falta? La amplitud. He usado esto. He usado esto. Lo que pasa es que la amplitud me está llamando. Yo te he dicho. Que la energía que tiene el movimiento es esta. ¿Vale? La máxima que tiene. Con la elongación máxima que es la amplitud. Y que eso se va repartiendo durante el movimiento en... Energía elástica, según cambie la elongación. Y energía cinética. Entonces lo que me está diciendo con esto es que la energía total es 0,2 más 0,6, 0,8. Y entonces yo puedo decir 0,8 igual a un medio de K por la amplitud al cuadrado. Ahora me falta la K. ¿Cómo? La K es igual a M cuadrado por K, o sea, M por W, omega. Vale. Sí. Esta fórmula hemos sacado antes de la energía y me quedaba que W era la raíz de K partido M. Omega es la raíz de K partido M. Pues muy bien. ¿Puedo sacar? ¿Qué quiero sacar? Vale. K sería 0,2 por 40pi todo al cuadrado. Así que 0,8 sería igual a 1 medio por 0,2 por 40pi todo al cuadrado por A al cuadrado. Y me quedaría 0,8 por 2 partido 0,2. Que es 0,2 por 40pi. Que es 0,2 por 40pi. Oso partido 40pi cuadrado igual a A al cuadrado. Así que A es raíz de 0,8 partido 40pi. Lo que sea. Vamos a calcularlo. 0,0,225. Y más que esto no te van a pedir. Porque aquí hemos usado. ¿Cómo calculo la fase? ¿Si es seno o coseno? ¿La energía? Bueno, podemos calcular la aceleración y eso. Vamos a buscar uno de esos. Vamos a buscar uno. Vamos a buscar uno de esos. Vamos a buscar uno de esos. Vamos a buscar uno de esos.